Muy buenas amigas, aquí contemos con un poquito de Core Keeper y aprovechando que ya estamos en la zona del desierto he empezado a investigar y es que vamos a sacar la armadura legendaria hay que encontrar tres tumbas una pinta tal que así y lo que tenemos que encontrar de aquí es la automata de rack a car podemos encontrarlas de igual el orden, lo importante es encontrarlas y llevarse las tres piezas que hay en medio esta sería una, vamos a por otras bien amigos nos encontramos en la posición número 2, es decir en el segundo laberinto está justo al sur vamos a marcarlo aquí para un futuro por el que dirán eso es y vamos a coger, esta es la madre yo creo y vamos a coger el abanico de plumas de aceos, en este caso el primero fue automata de rack a car en el segundo aceos que como veis son los titanes, nos llevamos las calaveras y continuamos bueno aquí tenemos la tercera parte que necesitamos y estamos buscando que es la brújula de homorod que nos viene con cosillas para vender en esta ocasión nos encontramos a una especie de triángulo no sé si ya se llamaban isósceles, equilátero, bueno equilátero no, que las tres partes son iguales isósceles me parece que eran dos iguales, bueno me da igual el caso es que tenemos una aquí, otra aquí y la otra aquí haciendo pues esta combinación que queréis llamarle como queráis dicho esto ahora tenemos que una vez que tengamos ya las tres partes que con tanto lío voy a ver si me las encuentro lo que viene a ser el abanico de plumas de aceos, brujana de morod y automata de rack a car que si os fijáis son los tres titanes, una pieza de cada con esto vamos a ir a buscar otro lugar muy especial y aprovechando que estamos por aquí por la zona del desierto me he encontrado, me he topado con esto creo que nos da es una amalgama espléndida que nos sirve para comérnoslo y nos da permanentemente 40 de salud máxima esto está tal que aquí o sea esta es mi zona de entrada que estoy viendo pues estaría por aquí un poquito más abajo del último templo que hemos encontrado bueno gente después de una hora literalmente buscando esto porque es que se encuentra bastante al sur de hecho encontraste al TP por medio recopilemos tenemos uno por aquí tenemos otro por aquí tenemos otro por aquí y el último muchísimo más abajo y alejado esto de aquí que no he encontrado de milagro porque solo se veía esta parte de aquí tiene que romper la tierra me ha dado por investigar y efectivamente tenemos aquí lo que buscábamos que este es un templo en el cual pues me lo he encontrado bastante escondido y bueno aquí tenemos una peculiaridad vale que te vamos a tener tres cofres y cada uno de ellos nos va a pedir una llave que han resultado ser estas tres piezas que hemos encontrado así que vamos a ir abriendo la primera y aquí nos podemos encontrar el peto de armadura del rey enviado del cielo madre mía tu niño las estadísticas que más tenemos por aquí anillo de tabique nasal 19 de armadura esto es bueno y la pluma de spirit de aceos que es 4% así de velocidad de movimiento en la mano secundaria ok pues recogemos todo esto esto por aquí esto y esto esto por acá y esto que sería la primera pieza nos iríamos a la segunda zona rompemos metemos la brújula de homorot se nos desbloquea el cofre y tendríamos la máscara vamos a poner esto así que por lo menos se vea completo ahí lo tenemos y luego y que tenemos por aquí un anillito del noble ahí tenéis lo que hace 20% de curación por regeneración de salud a largo tiempo ni tan mal niño y la medusa dorada 1,9 de segundo por salud de regeneración y esto lo recuperamos y el cofre nos lo llevamos y aquí abriríamos la última zona ahí la tenemos e igualmente introducimos la llave y nos da por último las grebas o parecían más la pechera esto que esto las grebas del rey enviado del cielo con lo cual ya tendríamos todo más un arma de aquí de la zona un collar y más cosillas bueno pues esto sería todo voy a recoger las cositas y nos vemos en pase bueno y aquí tenemos ya todo lo que hemos recopilado para conseguir la armadura legendaria que de hecho nos la vamos a poner de aquí tenemos los cofres el de la reina el del príncipe el del rey nos lo colocamos por aquí nos lo vamos a poner por aquí ahí lo teníamos así se nos vería madre mía hacemos un pollito amarillo niño así que esto es todo lo que tenemos por aquí en un principio pues bueno es de las mejores armaduras que hay así que habrá que subirla de nivel está enfocada por lo que veo en más 85% de duración del sprint en velocidad y bueno pues lo que nos da sus partes aparte de mucha salud armadura daño probabilidad adicional de activar el poder del alma de aceos y bueno y cada parte de armadura te da un tanto por ciento de probabilidad de activar sus poderes nosotros en este caso todavía no hemos hecho racar pero nos pondremos con ello así que espero que os haya gustado esta es la armadura y nos vemos con más adiós chao chao chao